¡Suscríbete al canal! Es interesante, es actriz, es directora, es productora, no sé qué otra cosa, de todo un poco. Ella es Carmencita Morán, la adoro, es una persona excepcional y hoy por suerte me está acompañando, que estamos desde hoy con el preámbulo de que empezamos, que no empezamos, porque bueno, tu madre copó todo. Copó todo. Yo me reía cuando te escuchaba presentarme porque decía, esa presentación viene de la boca de alguien que me quiere, porque fue demasiado, demasiado... Pero vos estás loca, me quedé corta, me estoy olvidando de otras cosas, porque yo te dije cantante, sí, todo, porque no sorprendés en todas las áreas, sos una mujer que tiene un espíritu y una fuerza de voluntad, sos como un caballito de batalla que vas y vas y vas y vas y vas y aparte lo que pusiste lo realizaste y con buen ojo. Es típicamente una característica del signo, cuando Tauro se propone algo, Tauro arremete contra el manto rojo. Y bueno, cuando sí, el manto rojo lo ubiqué y digo, bueno, es ahí que hay que ir y ahí voy. Título personalidad y carácter, porque tenés personalidad y carácter para decidir y decidís bien, es lo que a veces no nos pasa. Bueno, no siempre. No, yo no estoy hablando de amores. Yo tampoco, ¿eh? No, pero de amores también, también metí la pata. No, no, bueno, el amor es parte de la vida y a veces uno tiene que tomar, a veces no. Dice que meto la pata. No, Laura, no, es que justamente los seres humanos estamos dotados de algo que nadie en el universo está dotado, que es del libre albedrío, de poder elegir, porque somos seres pensantes. Y por suerte podemos elegir, porque se nos ponen por delante cosas, opciones, permanentemente. Y bueno, depende de lo que elijamos, cómo nos vaya en la vida. A veces nos va mal porque elegimos mal. Pero nos ponen desafíos. No creo en la suerte. No, no. Pero tenemos desafíos. Sí, claro. Y vos siempre estás en el camino de que salen bien las cosas. Y apostaste y salió muy bien. Porque estoy, o sea, hubo muchos cambios en tu vida que los afrontaste con mucha fuerza y han salido muy bien. Y apostaste a vos y en tu potencial en el cambio. Y voy a hacer esto. Las obras de teatro que venís haciendo, a cada una con más nivel, con más fuerza, con éxito. Y eso es el espíritu de trabajo, porque sos incansable, tanto como actriz, como productora. Apoyás a tu madre en todo, a vos misma. Y ese proceso de cambio que tenés permanente. Y eso a mí me lleva a admirarte. Más allá de que te quiero, de que sos mi amiga, me lleva a admirarte. Digo, ¿qué va a hacer esta mujer? ¡Va! Hice un éxito. Sí, está bueno lo que decís, Laura. Porque creo que la transformación es lo que nos hace permanecer. Si uno se estanca en algo, se queda en un momento de la vida, no crece. Y la vida es cambio, cambio permanente. Es fluir, es cambiar, es circular. Es una cosa que no tiene ni fin. Y yo necesito estar inmersa en el movimiento. No me puedo quedar quieta. Y además creo que tengo impregnado algo que es muy uruguayo. Y es el poder desdoblarme. Y poder hacer todo. Y hacerlo relativamente bien. Porque has sido, y sos madre a full. O sea, los chiquitines están a full con una madre. Siempre presente, desde cocinar. Yo me acuerdo que me decías, no, ahora me voy a correr. Una actividad física brutal que siempre te has mantenido. Bueno, no, pero ahora lo voy a hacer esta tarde. Yo me acuerdo de muchas cosas. Y digo, pero qué mujer. Y después está aprendiendo la obra de teatro de tarde. Y después está yendo a ensayar, a dar clases. O sea, es un amplio abanico. Carmencita, seguís en su totalidad. Nunca te me quedás. Siempre avanzás. No puedo quedarme. No, no puedo quedarme. Y no querés y no te gusta. No quiero, no me lo permito, no quiero. Me gusta lo que hago. Eso es fundamental. Y es un privilegio, Laura. Porque a vos te pasa también. Poder vivir de lo que amás y de lo que elegiste como tu profesión. Es un privilegio. Es un privilegio. Sobre todo en este país donde lamentablemente los que nos dedicamos al arte, no todos se pueden dedicar a full al arte. Tienen que tener otros trabajos, tienen que trabajar de oficinistas, o de empleo público, o de lo que sea, o tienen otra profesión, o son abogados. Y cuando les queda tiempo, hacen teatro. Yo no hago teatro. Yo soy actriz y vivo de esto. Y me he desdoblado en otras áreas que tienen que ver con el mundo del espectáculo, como es la producción, por ejemplo, que no es algo para lo que me preparé. Yo dije, bueno, yo quiero ser actriz. Pero un día me di cuenta que además tenía que hacer otras cosas para poder vivir de esto que amo, que es la actuación. Entonces, dirijo, hago producción, también vendo funciones, gestiono. No es fácil, claro que no es fácil. No es fácil, pero lo aprendiste y te va bien y es la forma que podés disfrutar del éxito. Porque no podés repartir la torta con todo el mundo. No, me encantaría formar un equipo enorme. Con un de aquí, por ejemplo, hemos formado un equipo bastante lindo donde hace dos temporadas ya que estamos en Piriápolis gestionando una sala. Y ahora tenemos planes de gestionar algo también acá en Montevideo. Y trabajar en equipo es muy lindo. Eso nos ha permitido crecer también. Y con personas tan talentosas como el Subo Yaquino, compañero mío de hace muchísimos años de Telecataplum. De Plop, increíble ser humano. Un trau, tremendo comediante, un director buenísimo que ahora está triunfando en Argentina también. Si el pampero las acaricia. Ay, si el pampero las acaricia. Te explico que fue un éxito y es un éxito. Ay, me quedé sin verla, acabo con unas actrices excepcionales. Pero tenés que ir, porque seguimos, estamos en la candela todos los domingos a las 19.30 horas. Ese espectáculo comenzó como una aventura de verano. Dijimos con Hugo, bueno, vamos a hacer algo nuestro en verano en la sala que gestionamos. Y, bueno, le invitó a la Cristina Cabrera, a Diana Brasinskas. Hicimos y el pampero la acaricia, que es de un autor argentino, Fabricio Ariglio, es un divino además. Y que amó la versión que hicimos de la obra acá. Cuando pasó el verano, nos invitaron a seguir con la obra en la candela. Fue un éxito, fue un éxito, un éxito se llena todos los domingos. Es una locura. Es muy divertida. Y sobre, sobre algo simple, ¿no? Muy simple, muy simple. Es un poco un absurdo, una sátira, donde se plantea la problemática de la educación, de los maestros, del alumnado. De lo que fue el antes y el hoy. Exacto, el antes y el hoy. Y se hace de un modo muy divertido, con mucho humor. Hugo le imprimió una cosa muy graciosa. Es que Hugo tiene ese sexapil también, que sobre la marcha es excepcional. Fue genial. Y las actrices también. Y sí, bueno, la gente le gustó y se llena de maestros además. El público. Ah, no, no, lo que se divierten las maestras, no sabés lo que es. Y estuvo bueno el verano en Piriápolis también. Y capaz que lo hace en el próximo. Sí, claro, lo más probable que sí. Sí, cuando las obras son buenas se reponen. Además fueron dos temporadas en Piriápolis muy buenas de muchas obras. Fueron muchos actores. Y pioneros también. En Piriápolis que... Primera vez. Claro. Sí, sí, inauguramos esta propuesta que gustó. La gente decía, no, no puedo creer, al fin hay teatro en Piriápolis. Fijate que en Piriápolis hasta el cine se terminó. Por eso. Sí. Así que, bueno, muchos planes, muchas cosas. O sea, que están ahora en la candela. Estamos en la candela todos los domingos. Con Ciel Pampero y la Caricia, 19.30. También estamos yendo al interior. Con mamá estamos terminando a Montevideo y estamos saliendo al interior también. Qué espíritu también. Y con Luciano Gallardo haciendo tango, que Luciano acaba de llegar a Europa. ¿Dónde estás con tango? Itinerantes. Estamos en distintos lugares. ¿Estuviste en Punta del Este también? Sí, estuve en Punta del Este. ¿Virazón? Cerca de Piriápolis. Sí, sí, en... Ay, no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, no importa. Bueno, está, pero ahí estuvo. No importa. Después nos fuimos a Europa. Hicimos una gira preciosa. Ese fue un viaje de amor también, porque te fuiste a ver a tu hijo. Yo miro a mi hijo, que hacía un año que no lo veía. ¿Cuántos años tiene? Quiero estar con él, 26. Claro. 26 años. Amé tanto verlo grande, verlo maduro. Verlo en su camino, ¿no? Verlo en su camino, verlo feliz con su pareja, estudiando. Ver con los pies firmes, porque creo que para una madre es eso, ¿no? Ver cómo se van haciendo caminos y se plantaron en la vida con lo que eligieron y fuera, fuera del nido de la familia. Sí, me da mucha felicidad eso, que hayan volado y que estén haciendo los tres lo que les gusta y siendo exitosos. Sobre todo siendo felices, porque el éxito tiene que estar unido a la felicidad, porque el éxito en sí es una cosa muy momentánea. La felicidad también, la felicidad son momentos, pero si podemos unir la felicidad con momentos de éxito y de poder concretar las cosas que uno ha soñado, es perfecto. Pero qué mejor reflejado en tus hijos, en los tres. Son mi mejor obra, te diría. Por eso yo te presenté también como admirable, pero como madre, que has estado ahí apoyando. Y aparte que has pasado, bueno, en la adolescencia, que es de los pedidos más conflictivos de los chicos. Yo he sido una madre afortunada, la verdad que lo tengo que decir, Laura. Porque has sido una madre presente también. Sí. Y eso hay que decirlo. Sí. Has sido una madre presente, porque has estado... Soy una defensora del tiempo. Y estás ahí. Del tiempo que se le da a los hijos. Sí, sí. Estoy ahí, yo les cocino, yo quiero cenar con ellos. Y de repente, con nuestra actividad, que hay una cantidad de cosas para hacernos. Yo elijo, yo elijo estar con mi hijo, elijo ese momento. Sí, yo sé porque vos también lo haces. Sí, porque vivimos a las corridas. Dejé cosas, muchas cosas por el camino. Sí. Que no hice en determinado momento y que ahora no voy a hacer. Porque son cosas... Pero mirá qué mensaje, mirá cómo están tus hijos, Carmencita. Es lo que te quería decir. Ese es el mensaje. Y a mí me gusta decirlo. Pero bueno, invertí... No que somos ejemplo de nada. Pero de repente somos de otra generación que el eje, sabemos que está en la familia y que son el puntapié para ellos en esa edad. Yo invertí en ellos porque son, ya te digo, mi obra, mi obra maestra. Y los resultados se ven. ¿Ahora con quién estás? ¿Tu hijo está en el exterior? ¿En qué parte y qué está haciendo? Mi hijo está en León haciendo un máster en cine, en lenguajes audiovisuales. Es un copado. ¿Quién te dijo un día que te dirija en una película? No, sé que va a suceder. Sí. Sé que va a suceder. Sí, sí, sé que va a suceder. Y así también sucede con tu madre, que las dirija. No lo dudes. No lo dudes, sería precioso. Qué sueño sería. Sí, tenemos en los planes futuros cercanos hacer algún espectáculo Las Tres Juntas con mamá y Denise, que Denise es actriz. Sí, es actriz. Está terminando este año su último año de su escuela de teatro. ¿En dónde hizo ella? En la IAM, que es la, digamos, la simil emad, pero la privada, que es Marisa Bentancur y María Medibe. ¿Dónde queda? Está en Palermo, en la calle Isla de Flores, una escuela maravillosa, que, bueno, son todas las directoras y profes, fundan las directoras de la escuela, son todas egresadas de la EMAD. Fuimos compañeras con algunas de ellas y el otro día, el otro día, ya el año pasado, uno dice el otro día y se da cuenta que ya pasó un año, conversando con una de ellas decíamos, quiero tener de nuevo 20 años y venir a esta escuela. Y todas fuimos a la EMAD, todas somos egresadas de la EMAD, pero estamos viviendo otra época donde para enseñar hay otros recursos, donde todo ha cambiado, bueno, yo qué sé, es otro mundo y es otro teatro también, y son otras escuelas, está buenísimo. Ahí viene, nada disimulada. Tenemos que ir a un corte, pero volvemos enseguida, ¿lo presentás vos? Preséntalo a todos tus admiradores. ¡Ay, admiradores! De Punta del Este, de Maldonado, de Canal 11. De Canal 11, de Maldonado, de Punta del Este, les digo chau, pero solo por un ratito, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Chiquitito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!